A ver, capitán del equipo, Josete, habéis empezado perdiendo 0-2 y habéis remontado. ¿Cómo has visto el partido tú? Yo, a ver, los primeros minutos, bueno, la primera parte lo he visto flojía un poco, porque hemos tenido muchas ocasiones pero no lo hemos aprovechado. Y el Callosa Club de Fútbol ha llegado dos veces y nos ha enchufado dos. Pero la segunda parte hemos sabido pensar y todo y pues hemos remontado con un 3-2. Tú, por tu banda, no pasa ni uno, ¿eh? No, si pasa el balón, no pasa el jugador. Y si pasa el jugador, no pasa el balón. ¿Eres de los que sacan muchas tarjetas, los árbitros, o no? Yo voy a jugar limpio y si se pone el pie, pues el pie y me llevo. Pues nada, que tengan mucha suerte esta temporada y ánimo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti.